El doctor Fernando León García, rector del sistema CETIS Universidad, hará entrega de diplomas y constancias de grados académicos a los estudiantes que gradúan de nivel posgrado. Cristian Dayan Álvarez Ramírez Estoy muy feliz y también estoy muy agradecida con mi mamá, con mi familia, con mis entrenadores, sobre todo con la institución, estoy muy muy agradecida, estoy muy feliz de este logro. Pues ha sido una trayectoria de 7 años, desde que yo tenía 18, entonces para mí significa mucho, los colores siempre me van a representar y sobre todo estoy muy feliz de haber concluido mi etapa deportiva aquí. Abraham Arturo Gutiérrez Félix Yo creo que el liderazgo, el compañerismo, el estar siempre para los demás. Hace 6 años no pensé en llegar a esta universidad y logré muchas cosas, logramos porque mis compañeros fueron pieza clave también y muchas gracias CETIS por todo, la verdad agradecido toda la vida por la oportunidad que me dio de compartir terreno con grandes personas, grandes maestros y es un sueño hecho realidad. Estefanía Lizárraga Pérez Muy contenta por todos los logros y de estar aquí desde preparatoria, universidad y pues también maestría. Todavía se me pone la piel chinita recordar esa gran final, muy contenta, muy feliz de ese gran momento con CETIS, recordando a mis compañeras, a mi entrenador y pues queda un bonito recuerdo de CETIS Universidad. Luis Ángel Lizárraga Torres Muchas gracias, se hacía un ciclo pero pronto estaremos de vuelta. Las experiencias, relaciones, las amistades más que nada también, el trabajo en equipo que hay y la comunidad tan grande que es. Muy feliz, orgulloso, realmente agradecido con todos, tanto docentes, directivos, entrenadores, muy orgulloso, feliz de haber terminado esta etapa y espero lo que siga. Esta es la cuadragésima cuarta generación de posgraduados que el CETIS Universidad Campus Tijuana entrega a nuestra comunidad.